Buen día. Buen día, Ledesma. Qué lindo día, ¿no? Buenos días. Buen día, señor. ¿Qué haces, Castro? Vine porque tu hermano echó a Fausto. ¿Qué? Sí. Qué garrón que nos comimos. ¿Pero qué? ¿Ustedes lo sabían? ¿Cómo no me dicen nada? Es que si recién llega, ¿qué quiere que te mandemos una paloma mensajera a tu casa? Pero, hermano, me llamás. Bueno, bueno. ¿Llegó Fausto? No, señor, todavía. Por favor, muchachos, les pido colaboración. Fausto está muy mal. Lo pueden contener y apoyar todo lo que puedan, ¿sí? Sí, mamá, ¿hablaste con Franco? No, no, todavía no. A eso viene, además. No podemos dejarnos tocar el culo. Y dejame que lo encare yo, mamá. No, hombre, no. Vos hacés lo que tenés que hacer. Y hablando de eso, ¿ustedes ya no tienen entrenamiento? Sí, señor. Bueno, vaya. Vamos, vamos. ¿Qué hacen? Diente, avísame cuando llegue, Fausto. Sí, señor. Gracias. Bueno, vamos al entrenamiento, dale. Yo voy sola en mi auto. Te veo allá. Una vez que el perímetro está asegurado y que los tiradores están en posición, podemos empezar las conversaciones. En estas conversaciones, el delincuente tiene que tener en claro que lo único que puede hacer es entregarse. La libertad no es negociable. Totalmente. Y es muy probable también que el delincuente se sienta acorralado, que se ponga medio loco e intenta dispararle al rehen. ¿Sí? Las conversaciones pueden llevar horas. Ustedes tienen que estar siempre muy calmados, muy tranquilos. Hay muchas cosas en juego. El delincuente tiene que entender, si nos toca un delincuente inteligente, por Dios, que lo único que puede hacer es entregarse. Sí. Ustedes lo que tienen que hacer es no dejar de mirar al delincuente. Tienen que estar pendientes del dedo del delincuente en el gatillo. No hay que disparar por nada del mundo, salvo que ustedes vean que el delincuente está por disparar al rehen. ¿Sí? ¿Hacemos una prueba? Dale. Silvina, vení. ¿Está descargada el arma? Ah, es muy importante una cosa, muchachos. Ustedes no tienen que permitir que el delincuente juegue a dos puntas. O sea, no hay que permitir que el delincuente juegue a dos puntas. Esto es así. O apunta al rehen o nos apunta a nosotros. Lo que nosotros no tenemos que permitir es que nos apunte a nosotros y al rehen tampoco. Y hablándoles como si yo fuera delincuente, que es lo que voy a hacer en este momento, el delincuente siempre va a estar pensando, y con toda razón, que ustedes lo que quieren es bajarlo. Quieren sacarlo de ahí y quieren meterlo preso. Quieren joderle la vida, en definitiva. Así que tampoco lo pueden permitir. ¿Hacemos la prueba? Claro. Bajá el arma, soltá al rehen y entregate. Bajá el arma vos porque le hago recontra, boleta, estoy desesperado, no me jodan más. Largá el arma. No sea Gil, estás acorralado. Soltá al rehen. Largá el arma porque le hago boleta. Eh... Silvina, gracias. Gracias, Silvina. Dejáse en cinco minutos, chico. Sí. A luego, a luego. ¿Me disparaste? ¿Sí? ¿Le estabas por disparar al rehen? ¿O no? Chicas, nos vemos mañana, la semana que viene, todavía no sabemos bien. Gracias. La verdad que es una vergüenza. Para entrenar así, mejor no entrenar directamente. ¿Verdad? Les estamos diciendo que lo último que hay que hacer es disparar y vos me pones un cuetazo, copioli. Y bueno, está bien, si estabas medio loco. Estabas a punto de disparar al rehen, pero salió todo bien, salió ileso. Sí, salió ileso porque no soy un asesino. Si soy un asesino, el rehen estaría muerto en este momento, copioli. Bueno, bueno, no serás un asesino, pero bastante delincuente sos, le dejo. Bueno, te digo una cosa, es vergonzoso. ¿Es vergonzoso? Sí. Bueno, no hablemos más. No hablemos de trabajo, no hablemos de nada. ¿Estamos? ¿Eh? Ok.